El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema, el futuro de las consultas populares, que en la ley evidentemente están amparados por diferentes articulados y demás, los congresistas, los gobernantes de turno, hablan abiertamente de la importancia de que la ciudadanía se manifieste, participe, tome decisiones. Sin embargo, ¿qué tan vinculantes son las consultas populares? Esto a propósito de lo que sucedió en Cajamarca, frente a la extracción, a la explotación minera. Como la de Cajamarca, se avecinan siete u ocho consultas más. Así que la ciudadanía se pregunta, ¿son realmente efectivas? Nuestra voz será escuchada para transformar las normas y las leyes que se tienen frente a temas como el de la extracción minera, impacto ambiental, prima la voz de la ciudadanía. Pues para hablar precisamente sobre este tema, en estudio me acompaña el doctor Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Omaira, gracias por la invitación. Iniciemos por el principio. ¿Qué es una consulta popular? La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que está contemplada en la Constitución. Constituye un desarrollo del principio participativo y de la soberanía popular. Y depende del ámbito geográfico en el que se desarrolle, municipal, departamental, nacional. puede tener consecuencias e implicaciones en relación a las políticas públicas que desarrollen los gobernantes. De manera que, en síntesis, una consulta es un mecanismo de participación que se encuentra protegido por la Constitución. ¿Hay un tema vetado para la consulta o cualquier tema puede ser amparado por la consulta popular? En principio, las consultas pueden examinar aspectos de ámbito de la entidad territorial en la cual se desarrollan. Hay asuntos sobre los cuales no se pueden adelantar consultas, temas, por ejemplo, presupuestales. Pero el espectro de participación es amplia y, por consiguiente, los aspectos vedados o vetados deben interpretarse de manera restrictiva. Es decir, la ciudadanía está amparada constitucionalmente para tener voz, voto, participación a través de las consultas populares cuando por otros mecanismos y escenarios evidentemente se han visto apabullados. Hablemos de casos específicos como el tema de lo que sucedió en Cajamarca, cuando no hay una consulta previa, cuando hay impacto ambiental, cuando se reducen o se afectan los intereses específicos de la ciudadanía. Pero cuando la ciudadanía participa, como sucedió en Cajamarca, gana la consulta popular, luego pareciera que los intereses económicos y los intereses del gobierno o las multinacionales en diferentes regiones priman por encima de la voz de la ciudadanía. ¿Cómo funciona eso? Aunque no me puedo referir de manera específica por mi condición de funcionario público en relación a estos aspectos puntuales, sí es importante que se tengan en cuenta algunos elementos de juicio por los televidentes. El primero es que la democracia participativa es un principio transversal de nuestro Estado social de derecho. Es decir, tiene un rango de jerarquía normativa. Lo segundo es que los poderes públicos deben ser respetuosos de la soberanía popular que se expresa a través de un mecanismo de esta naturaleza. Lo tercero es que en situaciones concretas pueden entrar en conflicto o en choque competencias legales o constitucionales que tienen las autoridades municipales o incluso nacionales en relación con el sentido de la decisión que toma el pueblo. Quien tiene la última palabra en estos asuntos es la Corte Constitucional, corporación que ha dicho que este tipo de mecanismos se pueden utilizar para efecto de proteger el medio ambiente, para efecto de que se pronuncie el pueblo sobre el modelo de desarrollo, sobre el plan de desarrollo, sobre la preservación de los recursos naturales e hídricos de una determinada región o territorio. De manera que yo me inclinaría por decir que si estamos en un Estado social de derecho eso hay que tomarlo en serio. No es una simple declaración proclamativa. ¿En teoría es vinculante la decisión a partir de una consulta, pero en la práctica? Está el juego de los poderes constituidos, pero desde el punto de vista constitucional las autoridades tienen que respetar la decisión que tomen los ciudadanos siempre y cuando esas decisiones se desarrollen por los cauces que establece la propia Constitución y la ley. En relación a este tipo de la tensión entre competencias, por ejemplo, de autoridades nacionales, como puede ser el Ministerio de Minas, con la expresión de una voluntad popular, por ejemplo, una consulta popular en un municipio determinado, a mi manera de ver, a partir de lo que ha señalado la Corte Constitucional, debería dársele prelación al principio participativo y las autoridades están obligadas a encontrar puntos de concertación con las comunidades para que los programas de desarrollo económico no desconozcan ni entren en tensión con las manifestaciones directas del pueblo. Hoy lo que se ve de alguna manera es que como la consulta fue ganada por la ciudadanía, sé que no nos podemos referir específicamente al caso de Cajamarca, pero si gana una consulta popular, el gobierno entra a mediar y a decir que priman los intereses nacionales por el tema de los ingresos y demás, que ya había un contrato, un avance para continuar con el proceso, cuando se sabe que la información es que termina perjudicando a quienes habitan en la región por el tema ambiental, porque es posible que haya una estación y un dinero que pueda ingresarle a las arcas del Estado, pero a largo plazo, evidentemente lo que termina perjudicando es la tierra. La tierra se muere por muchísimos años y la gente que vive ahí no tiene ningún tipo de posibilidad. Hay quienes manifiestan que hay otros mecanismos para incluir la participación de la ciudadanía, hablan del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial para incluirlo, pero esa es una forma de alargar este debate, de darle largas a un asunto en el que los intereses económicos pues siguen trabajando y la ciudadanía se queda maniatada porque el mecanismo de participación se lo llevó el viento. Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante, sobre todo de cara a episodios recientes que hemos tenido de desastres naturales como los ocurridos recientemente en Mocoa, en donde las políticas de desarrollo o de devastación del medio ambiente, del entorno rural, derivan en consecuencias tan desastrosas como las que hemos presenciado precisamente por la falta de políticas de preservación del contexto del medio ambiente. En relación a las consultas mineras, Omaida, hay que diferenciar dos cosas. Es cierto que puede existir un título minero otorgado válidamente por el Ministerio competente, es decir, por el Ministerio de Minas, pero ese título solamente puede concretarse en la práctica una vez se otorgue la licencia ambiental. Y la licencia ambiental es un asunto de competencia de las entidades territoriales en donde cabe perfectamente la posibilidad de un pronunciamiento popular. De manera que, claro, aquí hay una tensión entre una autorización que confiere una autoridad nacional con una expresión de una voluntad popular que se expresa en el marco de un territorio específico y tal vez el legislador o la propia Corte Constitucional tendrían que buscar la manera de armonizar esa situación. Porque lo uno no se puede desarrollar sin lo otro, de tal suerte que pronunciamientos como los que vimos en Cajamarca van destinados a afectar lo segundo, es decir, la licencia ambiental sin desconocer el título minero. Permítame a esta hora saludar a nuestra compañera Viviana Bello. Ella se encuentra con otro personaje que quiere alimentar precisamente este debate sobre el futuro de las consultas populares en un país que se dice democrático y que está amparado precisamente este mecanismo por nuestra Constitución Nacional. Viviana, ¿con quién se encuentra a esta hora? Buen día. Omaira, muy buenas tardes. Me encuentro con el abogado Reinaldo Villalba, quien va a hablar sobre ese panorama que le espera a los ciudadanos de Cajamarca y sobre si esta acción popular en la que los ciudadanos dijeron no a la minería es vinculante. Doctor Reinaldo, muy buenas tardes. Por supuesto que la decisión del pueblo de Cajamarca vincula a las autoridades y las obliga. En primer lugar, porque la Constitución Política de Colombia dice que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que las autoridades tienen que acatar su voluntad. En segundo lugar, las comunidades deben decidir la suerte sobre los hechos o proyectos fundamentales que se van a desarrollar en su territorio, que también es una norma constitucional. En tercer lugar, la consulta cumplió con todos los parámetros legales para que la consulta tenga validez jurídica en cuanto a número de votos, el porcentaje de votos, ganador, etc. Además de eso, pues estamos en un estado social de derecho y por esa razón debe acatarse esa voluntad popular. En definitiva, la consulta popular obliga a las autoridades y el Estado colombiano es el dueño de los recursos naturales, es decir, son bienes públicos, son bienes de la población colombiana. Así que el Estado colombiano a cualquier momento puede decirle a cualquier empresa minera hasta aquí llegamos, ustedes se tienen que ir, porque no hay derechos adquiridos por parte de las empresas mineras y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Tiene sentido que los colombianos tengamos como mecanismo de participación la consulta popular, pero en unos casos tenga o no validez? Pues fíjense que precisamente uno de los argumentos para decir que una consulta es válida es porque no tendría sentido gastar enormes cantidades de recursos para decirles vamos a hacer una consulta, pero si ustedes ganan y son contra los intereses de las empresas, entonces no vale. Es decir que aquí una consulta se hace con seriedad. Muchísimas gracias al abogado Reinaldo Villalba. Omaira, nosotros más adelante volvemos con este análisis a profundidad de esa decisión que ha tomado el pueblo de Cajamarca y también sobre esas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante. Una pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Lo que tenemos que insistir los demócratas en Colombia es que se tienen que respetar ese tipo de actuaciones ciudadanas que están legitimadas por la constitución del país y al desconocer la autonomía territorial, la diversidad ecológica y cultural de estos municipios están violando por lo menos los siete de los primeros diez artículos de la constitución política de Colombia. Y lo segundo es seguir movilizando a la ciudadanía para que ejerza este tipo de actuaciones que son absolutamente democráticas pero además necesarias en un país donde el Estado parece haberse convertido en un intermediario de los negocios particulares. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy con el doctor Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, analizando la implementación, la viabilidad y qué tan vinculante en la realidad, en la práctica, resultan las consultas populares. Doctor Novoa, se avecinan un montón de consultas populares porque la gente evidentemente se ha blindado frente a este mecanismo constitucional de participación, entiende la importancia, pero hoy pone un poco en duda que tanta su voz puede ser escuchada en transformar algún tipo de normatividad que perjudique su región y su desarrollo. Sí, pues nuestra constitución, tenemos constitución desde 1991 caracterizada por varios principios. Por ejemplo, el principio municipalista. Nuestra constitución es una constitución que le da protagonismo a los municipios. Como lo decíamos anteriormente, tenemos una constitución participativa, es decir, debe dársele prelación a las expresiones legítimas de la voluntad popular. Tenemos un principio constitucional que es el de la soberanía popular, que es transversal a todo el ordenamiento jurídico colombiano. Y esos principios, ha dicho la Corte Constitucional, no son solo proclamaciones poéticas, sino tienen un carácter vinculante para todas las autoridades y para la ciudadanía en su conjunto. De manera que al aterrizar esos principios en relación a mecanismos concretos de participación ciudadana, hay que darle prelación a los mismos. Y repito, hace parte del juego de la democracia el choque de intereses, pero esos intereses tienen que resolverse, tienen que armonizarse a partir de los valores y de los principios que establece la propia constitución. En nuestro país se habla de la descentralización del poder, pero frente a estas decisiones de las consultas, pareciera que la decisión es absolutamente centralista. Sí, sería un muy mal mensaje que las autoridades de cualquier orden, sean nacionales, departamentales o locales, tomen los mecanismos de participación ciudadana como expresiones puramente simbólicas de la voluntad de las comunidades, porque eso lo que hace es destruir la legitimidad institucional que existe en nuestro país. Entonces, si se hace una consulta popular, hay que interpretar sus resultados a partir de lo que le digo, es decir, de que esos resultados deben ser eficaces en relación a las políticas que se adoptan de manera concreta en las entidades territoriales. En un país con una pérdida de ingresos monumental con el tema de la corrupción, hay quienes manifiestan que realizar una consulta popular pues le vale un curvo de plata al país. Y ahora le sumamos que la decisión de esa consulta pues no tiene ningún tipo de autoridad, no es vinculante, no pasa nada. Entonces, ¿a qué le estamos jugando? ¿Cuál es el juego ahí de quienes son los enemigos, evidentemente, de este tipo de consultas? Entonces, ahora dicen que vale mucho, que no es vinculante, entonces ahorrémonos este mecanismo. Pues quienes defienden esas, digamos, interpretaciones deberían, creo yo, sincerarse y plantear más bien que se modifiquen los principios constitucionales, porque, repito, consagrar el principio participativo, permitir que la gente active mecanismos de participación, como el de la consulta, y una vez conocidos resultados que pueden no estar en consonancia con determinados intereses, desconocer esos resultados, pues es en la práctica permitir que poderes fácticos, poderosos, de naturaleza económica o de cualquier otro tipo, se sobrepongan a la voluntad popular. Y eso no es lo que dice la Constitución colombiana. Ahora el balón se le pasa abiertamente a la Corte. La Corte ha tenido sentencias extraordinarias beneficiando, protegiendo, reivindicando, por supuesto, los derechos de la ciudadanía, de la comunidad. En este caso ya hizo un avance considerable, pero ¿debe ser más tajante, más radical, frente al tema de las consultas populares? Creo que tiene que mirar en concreto las situaciones de tensión que se presentan. Yo soy defensor de siempre de la prelación del principio participativo y a partir de allí creo que la Corte Constitucional tiene un gran reto para determinar en situaciones como las que se están examinando cuál es el límite que tiene el Poder Nacional en relación a expresiones democráticas como las que se produjeron en días anteriores. Volvemos con nuestra compañera Viviana Bello y seguimos alimentando este debate sobre el futuro de las consultas populares. Adelante, Viviana. Omaira, regresamos en esta oportunidad. La saludo con Luis Carlos Montenegro, quien es abogado del área de territorio del colectivo José Alvear. La primera pregunta que tengo para hacerle es ¿qué viene en este proceso de Cajamarca para que tenga efecto esta decisión que ha tomado el pueblo de Cajamarca? Bueno, buenas tardes. Efectivamente, para que la consulta popular de Cajamarca tenga efectos jurídicos, necesariamente el Consejo Municipal de Cajamarca tiene que trabajar en un acuerdo municipal que materialice la decisión en el sentido de que toda actividad minera en el municipio no se pueda realizar y que se haga una priorización de los usos de los suelos para lo agrícola, para la protección del agua y de lo hídrico en el municipio. ¿Cuáles son los riesgos que tienen hoy los ciudadanos para que esta consulta popular que fue ganada por las mayorías pues no tenga ese efecto? Hemos visto que hay declaraciones tanto del Ministerio de Minas como de los empresarios del Anglo-Golashanti que en sus intervenciones se puede inferir que no quieren acatar con esta decisión. Y también tenemos conocimiento por parte de COSAJUCA, que es una organización de Cajamarca que ya ha interpuestas cuatro acciones de tutela contra la consulta popular lo que implica unos riesgos jurídicos y de estabilidad jurídica a una decisión soberana del pueblo de Cajamarca. Termino preguntándole, ¿ya existen otros casos en el país donde los ciudadanos han dicho no a la extracción de recursos naturales y también ha sido mediante este mecanismo de participación? ¿Qué casos se conocen? Por lo menos podemos mencionar cuatro consultas populares, otra en Tolima, en el municipio de Piedras que le dijo no a la minería, otra en Tauramena, Casanare en la que la comunidad le dijo no a la extracción de petróleo en el bloque Odisea 3D, otra en Monterrey, Casanare que también se le dijo no a la explotación petrolera y otra residente acá en Cabrera, Cundinamarca que le dijo no a las hidroeléctricas sino a la minería. Entonces conocemos de la consulta de Tauramena que fue demandada por Ecopetrol el acuerdo municipal 006 de 2013 que materializó los resultados de esa consulta, la tiene demandada en el Consejo de Estado entonces hemos visto como las empresas extractivas tanto transnacionales como nacionales no quieren reconocer estos resultados pero las comunidades van a seguir utilizando las consultas populares como un mecanismo eficaz de defensa del territorio. Muchísimas gracias pues Miriam Mayra el trabajo por parte de la ciudadanía aún continúa luego de esta consulta popular masiva. A ustedes la invitación para que consulten nuestras redes sociales y nuestra página www.fecode.edu.co ¡Feliz tarde! Gracias a ustedes y a sus invitados una nueva pausa y regresamos. 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública porque la educación no es una mercancía es un derecho Además el impacto ecológico que ese proyecto iba a generar era descomunal porque para extraer 409 toneladas de oro se iban a tener que explotar 123 millones de toneladas de roca que puestos en camiones daría para una fila india entre Bogotá y Buenos Aires de ese tamaño era el impacto que eso iba a generar además en un proyecto que iba a durar 30 años pero que iba a ser imposible hacia futuro desarrollar cualquier tipo de actividad agroecológica en ese territorio Doctor Armando Novoa magistrado del Consejo Nacional Electoral ¿Qué tanto nuestra constitución en la práctica protege el medio ambiente? Nuestra constitución es una constitución ambientalista yo recuerdo que en la Asamblea Nacional Constituyente el expresidente Misael Pastrana Borrero y otras voces importantes también insistieron mucho en que el principio verde como se dice debería quedar incorporado no solamente en una o en dos normas sino como principio de la constitución de manera que en estos últimos lustros en los que digamos el avance de la tecnología y de las obras de infraestructura ha sido descomunal hay que rescatar ese principio porque es un principio que va asociado a la calidad en el ejercicio del derecho a la vida y eso es lo que en últimas estamos discutiendo ¿Con qué tipo de desarrollo vamos a hacer compatible la existencia de los seres humanos en Colombia? Ahora el debate no es tanto la seguridad alimentaria entonces proteger el medio ambiente para las cosechas los cultivos de nuestros campesinos la salud de la ciudadanía en las diferentes regiones sino que si empezamos a cerrar ese tema hablemoslo frente al tema minero pues entonces ¿dónde va a quedar la inversión extranjera? ¿Vamos a empezar a cerrarle la puerta? Yo no creo que digamos los dilemas hay que plantearlos blanco y negro nuestra constitución insisto en eso es pluralista permite distintos tipos de soluciones y con toda seguridad podrían y deberían encontrarse políticas públicas que armonicen las dos cosas pero en últimas por supuesto en donde se afecte la vida de la población sus territorios su entorno vital fundamental allí creo que los gobernantes deberían abstenerse de implementar políticas que vayan en choque con esos principios que hemos mencionado tenemos casos ejemplarizantes por supuesto como el de la colosa y demás en el país sin embargo de impactos y daños al medio ambiente pero también de agresión a la política laboral en nuestro país y pareciera que las sanciones frente a estos impactos y daños ambientales todavía no son tan importantes no pensamos a largo plazo sino somos infinitamente cortoplacistas resultados que mostramos que tenemos pues antes Omaira de ser miembro del consejo nacional electoral mi actividad profesional era el ejercicio profesional con sindicatos del sector minero y yo vi de manera directa la cantidad de enfermedades profesionales que se generan por este tipo de situaciones en decenas y decenas de trabajadores que quedan lisiados con enfermedades respiratorias que los hacen prácticamente inservibles desde el punto de vista laboral y ese tipo de consecuencias absolutamente repudiable deberían tenerse en cuenta al momento de estas discusiones ¿vale la pena entregar el territorio por dos o tres pesos de más frente a la extracción de minerales que realmente no representan mucho para el país ni dejan muchas ganancias finalmente pero si se acaba directamente con el futuro de la tierra? Yo creo que una de las potencialidades que tiene nuestro país es nuestra diversidad natural la riqueza de nuestros recursos naturales es gigantesca los gobernantes tienen que evaluar eso en el desarrollo por ejemplo de proyectos turísticos de proyectos mineros de proyectos petroleros porque de pronto el afán del lucro inmediato está suprimiendo la posibilidad de esperanza de una mejor calidad de vida de generaciones futuras Doctor Novoa ya para terminar ¿qué se le dice a aquellas comunidades que a esta hora nos pueden estar viendo y que están pensando en que la única posibilidad para reivindicar sus derechos para proteger la tierra para mejorar y visionar su futuro desde el agro para quedarse en esos escenarios hoy cuando hablamos del posacuerdo que la gente se puede quedar en sus territorios que está regresando y piensa que la consulta popular es una salida es su herramienta es su mecanismo para hacerse escuchar sentir y transformar las políticas económicas en nuestro país ¿es real? ¿le damos un espaldaracito? ¿funciona el asunto? ¿hay que seguirle camellando? ¿o apaga y vamos? yo creo que es el camino que establece la constitución la organización comunitaria por cauces institucionales para que se haga realidad el principio participativo y la soberanía popular en el ámbito de lo local para proteger y preservar el medio ambiente ese camino tiene plena validez a mi manera de ver en la actualidad y las comunidades pueden ejercerlo y deberían utilizarlo y deberían hacerlo con más con mayor compromiso con mayor fuerza esperando que la constitución sea ese documento que ampara y reivindique evidentemente sus derechos y no los intereses económicos nacionales y foráneos por llevarse dos o tres pesos de nuestro país que terminan afectando a futuro nuestra tierra mil gracias por acompañarnos a esta hora doctor Novoa muchas gracias por la invitación nos reencontramos el próximo domingo en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas feliz resto de día no los intereses con mayor'. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!